Con todo lo maravilloso que está sucediendo con nuestra música venezolana y nuestra música llanera, me han llegado innumerables mensajes en nuestra cuenta de Instagram a la cual te invitamos a que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram Calambina Show y nos escribas a través del Dien cuál es el tema y el artista al cual usted desea que nosotros reaccionemos y con mucho gusto traemos a nuestro canal Calambina Show acá en YouTube. Al que te invitamos a que te suscribas, le da la campanita, compartas y nos regales un like. De esa manera nos ayudas a seguir creciendo. Y uno de los mensajes de los innumerables que llegaron fue que reaccionáramos a la maravillosa artista Apureña, esta talento en crecimiento o maravillosa con una interpretación increíble como lo es Stephanie Serpa con su tema El Joropo está de fiesta. Es el tema que vamos a reaccionar el día de hoy. Recuerden para todos los eruditos de nuestra música venezolana que es una reacción. Si desea ver el video completo de esta maravillosa artista venezolana de Apure, te voy a dejar en la descripción el enlace que te va a direccionar hacia su canal de YouTube para que puedas brindarle su respectivo apoyo y su merecido comentario positivo y valioso para el crecimiento de esta maravillosa artista. Si estás aquí en nuestro canal es porque deseas observar nuestra objetividad, nuestro análisis y por eso se llama reacción menos bla, bla, bla. Vamos allá a reaccionar a este maravilloso tema. El Joropo está de fiesta de la sensacional artista Apureña Stephanie Serpa por aquí, por Calamena Show. Así que espero que lo disfruten. Vamos allá, mi gente. Vamos allá. Espero que disfruten este maravilloso tema. Vamos allá. Me encanta porque se ve que va a ser una historia muy linda que dentro de este video te transmite, te lleva al llano con una voz muy dulce, muy sutil. Te va a trasladar a través del mensaje de su de su tesitura de voz, te va a sumergir en la llanura de nuestro país. Así que vamos a disfrutar. Invítanos a la palabra placer ver su melodía abandona. Guau, como si estuviera declamando, así como estuviera recitando un poema hacia el llano. Y me encanta el detalle allí del dije de la cadenita así con con el mapa de Venezuela allí en el diseño y esa pulserita de Venezuela. Guau. Eso habla mucho de nuestra identidad, de nuestro sentido de pertenencia hacia nuestro país. El árbol allí, el cuatro, las imágenes. Me encanta. Llámate un arpa amaranta pa' que te haga compañía. Oh. Que el joropo está de fiesta y de fiesta el alma mía. Oh, que el joropo está de fiesta y de fiesta el alma mía. Qué dulce y lindo, lindo, abuela. ¡Opa! ¡Opa! Me gusta así como una ruana, como un poncho que utiliza así para cubrirse del frío. Me encanta el sello porque ese sello que ustedes ven ahí como una especie de logo que parece su firma, su sello, lo tiene también en el sombrero y es espectacular porque te muestra un aire diferente. La pista allí al fondo del árbol, o sea, magistral. O sea, todos estos detalles me encantan porque te sumergen al llano. Vamos allá. Qué lindo. Ajá. Mira la cortesía allí con el sombrero. Espectacular. ¡Oh! No, hermano, qué lindo está esto. Qué lindo. Mira las apargatas, el tobo allí. ¡Wow! Vamos allá. Mira. ¡Oh! No, déjenme decirle que esto es una obra de arte. De verdad, de verdad, cada detalle pensado en este guión es increíble porque te sumerge al llano. Y de verdad que estos detalles son los que marcan la diferencia y lo que colocan un sello. Vayan al canal de Stephanie Serpa a brindarle el respectivo amor que merece este maravilloso trabajo. ¡Vamos! Permítame un presento. Vengo a cumplirles la cita. Serpa se encuentra cansando. Qué bello, qué bello. Su voz única. Las mujeres están mandando, señores. Así que, ojo, ojo pelado los hombres. Mira. Ah, no, no es un cuatro. Es una bandola. ¡Wow! Y ella le explica así como que no crean que esto es una mantequilla. Esto lleva una preparación con tiempo. Una manera de conseguir la esencia, el sello, la identidad que te diferencia el montón para ser un artista en crecimiento y mostrarle algo completamente diferente a un público. No comenzó hace dos días. Fue cuando estaba muchacha y era esponja que absorbía. Me nutrí de lo que hicieron los que este camino abrían. ¡No! ¡Qué lindo! O sea, no crean que esto es una mantequilla y que esto nace de un día para otro. O sea, me nutrí creciendo, escuchando a las personas que en su determinado momento eran como que los profesores, los cantantes. Me eduqué con ellos escuchándolos y yo era solamente una esponja. Era una niña que estaba absorbiendo el conocimiento de cada uno de ellos para luego implementarlos en mi crecimiento musical. Obviamente, lo que me gustaba. Absorbo lo que me gusta y lo voy implementando como es parte de mi sello. Esa construcción de diferentes artistas. ¡Wow! Conozco bien las raíces, o sea, conoce bien las raíces del llano y de la música y de la historia, de todo lo que va trascendiendo, todo lo que se va convirtiendo hoy en tendencia por las redes sociales. Por eso saben mucho de esto. ¡Wow! Sí, así como que en las tareas del llano, dentro de su dificultad, dentro de ser una señorita, una chica, fue comprendiendo, no fue fácil, se logró adaptar, pero ¡Wow! Es lindo, de verdad. Y me encanta. Una chica muy hermosa, muy diferente, una tesitura de voz diferente a la que hemos acostumbrado a escuchar. Y esta exposición, esta puesta en escena, me encanta dentro del video por la marca, por el sello. No, 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 esto es original. Vamos a ver. Cuando me atreví a salir nuevamente a la porfía, antes me habían invitado, pero yo no me atrevía, hasta que alguien una noche dijo con sabiduría que si yo no aprovechaba el talento que tenía... Así como que se presentó en una oportunidad, luego como que lo fue dejando, así como se fue desviando la atención, quizás en otras cosas, porque quizás no había conectado como ella pensaba, como quería. Y después una persona que la escuchó en ese determinado momento le dijo, no desaproveches el talento que tienes, era una niña muy, una persona muy talentosa. ¿Qué espera? No espera que todo esto pase. ¡Wow! ¡Wow! Y le hice caso al consejo de un gallo de buena cría. O sea, una persona ya que venía también forjándose dentro de este mundo musical. Serpa salió palo limpio como ustedes lo querían. El buraco está de fiesta, se oye clarito en la brisa porque borró las fronteras que los necios le imponían. Porque borró la frontera, sí, borró como que ese muro allí. Eso que colocan o la barrera que ponen muchísimas personas como para que tú puedas trascender en la vida o en búsqueda de ese sueño. Quizás en un determinado momento algunas personas intentaron colocar una barrera en ella y quizás demostrándole que no tenía talento. y este otro toro de buena cría, este otro gallo de buena cría, esta persona que incursionaba dentro de la música le dijo no, si tienes talento quizás tiene que perfeccionar o mejorar algunas cosas pero vaya sin freno que usted tiene el talento y aquí va, y aquí va. Aquí está lo que la gente estaba esperando. A mí me encanta la transición del video y los lugares, esas diferentes tomas que realizaron allí cuando el arpista aparece al fondo y no sé si es una mata de guayao que aparece al final, luego la exposición de la presentación con la cortesía, ella montada encima del todo, haciendo la cortesía, la reverencia hacia un público que en este caso son los animales, eso me encanta, la ruana o el poncho, la indumentaria llanera, las apargatas, no, 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 de verdad, magistral. Y ese sello, me encantó mucho esa firma, ese sello de su marca, de su logo musical, ahí en el sombrero también es un espectáculo, o sea que hubieron muchos detalles que me encantaron, así como la del dije de Venezuela, la pulserita de Venezuela, que habla mucho de nuestra identidad, de ese sentido de pertenencia que debemos tener nosotros, eso me encantó, todo eso detalle 20 de 20. Mira, me encanta, mira, hasta esto que es un bordoneo, no sé, dentro de lo poco que he escuchado de muchos de ustedes, que he aprendido gracias a cada uno de ustedes, es un tema que va a durar bastante porque son 8 minutos, apenas vamos por 2.30, pero esto es lo que es el bordoneo, como que este charrasqueo que hacen con el arpa, me encanta que la cámara se fijó en ese momento donde las cuerdas hacen ese movimiento o realiza ese impacto, o sea, no perdieron ningún detalle, este video está magistral, de verdad que está increíble. Allí con su cafecito, en la caballeriza, no, 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 no. Mira, vea, allí está, esta marquita que está aquí, ese sello ahí y el sombrero hermosísimo. No, si esta chica después aparece con esta bandola y empieza a darle, bueno, esto va a ser una locura. Ahí va. No, 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 qué complemento, hermano, esto está hermoso. No. Guau. Qué más detalle, con qué más me va a sorprender. No, 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 a toda mi gente y todos los seguidores o todas las personas que van a visualizar este video, apóyenme, apóyenme a seguir esta chica, se llama Stephanie Serpa, es de Apure, está presentando su trabajo musical, me la solicitaron mucho a través del DM de nuestra cuenta de Instagram, en Calamina Show, así que vaya, vamos a su canal, vamos a suscribirnos, vamos a apoyarla, vamos a darle su respectivo mensaje, su comentario, y algo hermoso, porque de verdad cumplen muchas, o sea, tiene muchas herramientas. Este video está muy, muy bien pensado, muy bien analizado, las transiciones, las posiciones, que, que, que captan la atención de la cámara en las diferentes lugares donde, donde se expuso para este tema, esto está maravilloso y es una máxima representación de nuestra música, allí con la bandola, que antiguamente se utilizaba antes que el arpa, incluso hay otros lugares de nuestra Venezuela querida donde se sigue utilizando esta manera antigua de interpretación del llano, corríjanme los eruditos, corríjanme los que saben mucho más que yo referente a este tema, y complementa aquí con el arpa, con el maestro aquí presente, esta interpretación como que si fuese una especie de contrapunteo o solo que le da la autoridad al arpa a interpretar y luego a la bandola también a manifestar su interpretación dentro de la música llanera, que impecable, maravilloso. Ahí estamos como que si el bordoneo, pero con la bandola, hermanos, que increíble. Ajá, y este es el golpe tuyero, mire. No quisiera estar pausando a cada rato, pero lastimosamente debo hacerlo, así que pido mil disculpas todas a todos. No, de verdad, de verdad, qué bello, de verdad esto. qué bello, todos los detalles bien pensados, bien coordinados, bien sincronizados dentro del tema, esto está hermoso, de verdad, un trabajo muy lindo. la interpretación musical magistral, la exposición allí en la caballeriza también con el sol de fondo, las diferentes transiciones utilizadas en este video, es tan magistral, el público aquí bailando sus respectivos joropos, las apargatas al principio, no, no, por eso la interpretación el joropo está de fiesta, o sea, mejor título que ese jamás, es como, no, 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 de verdad, es que la persona que realizó este guión, déjame averiguar, a ver aquí, quién fue que realizó el guión, porque debe aparecer dentro de la descripción del tema, aquí debe aparecer, crédito, Rodrigo, Gallo y Estefani Serpa, autores, Serpa y Gallo, verso y melodía, productores, Estefani Serpa, Bandola, Mario Tineo, Arpa, Carjasenri, Orozco, Arpa, mil disculpas si no lo pronuncié bien, Holman, Chavarro, Cuatro, Jaisen Bastidas, Maraca, Adrián Ariza Popeye, bajo, Diego Hernández, ingeniero de grabación, mezcla y masterización, DH, estudio, Kumaral, Meta, Fabián Pérez, dirección de video, cincuenta visual, ok, pero el guión, bueno, me imagino que se encargó esto, lo que es la dirección del video, cincuenta visual, de verdad, no, esto está bien, bien analizado, mil, mil, mil millones de bendiciones para este maravilloso equipo que se la comió, de verdad, se la comió. me gusta, o sea, todo va cambiando, o sea, te ha llevado a pasear por diferentes golpes, se escuchó ahí parte del golpe tuyero, la manera de la interpretación de la bandola, el arpa, ahora con el conjunto en tarima, voy a cambiar de todo esto, ahora le voy a traer este modo, para que descanse el romance, y a finca de en la suera, le estás a bellar para un cana, me siento más que vaquiana, si, de verdad, es una obra de arte, es como que si, como que si quisiera saber del llano, saber de nuestra música, y ella dijo, bueno, ¿quieres saber de no? bueno, te lo voy a regalar todo en un solo tema, y en un solo audiovisual, su indumentaria, las diferentes vestimentas, los conjuntos, aquí varía, algunos de los harpistas, los músicos que aparecen allí, en la temática, y se presenta una temática, como especie de concierto, yo les puedo asegurar, que se debe a que me obligo bajo, de aquel Josefino, mi mamá un día lo enterró, y en el cierto, se fundió mi espíritu con la pan, guau, pa porque han oído mi canta, todas las nueve llanuras, y así como la guarura, es el anuncio en el paso, quiero que sea mi canto, la alegría en su... es bello, es bello el tema, el tema de verdad, es bello, muy bello el tema, a pesar de que es muy largo, por toda la estructura, que llevaron a cabo, en esta interpretación, para que sea comercial, siempre la gente busca, que el video sea un poco más corto, y eso ellos también, evidentemente lo saben, al igual que su equipo de trabajo, ellos no solamente, construyeron aquí la historia, de una sola canción, sino que intentaron llevarte, por diferentes golpes, de la música llanera, la indumentaria formó parte, el guión también, estructuró muy bien, cada uno de las transiciones, del video, a mí me encanta, no sé a ustedes, pero a mí me encanta, y espero que ustedes también, le den mucho apoyo a esta chica, porque este es un maravilloso trabajo, es un trabajo impecable, y maravilloso, que es como que nuestra máxima representación, es una manera como de llevarte, y explicarte, este es el llano, esta es nuestra música, aquí te voy a expresar, diferentes contextos, saca tú la conclusión, y eso también habla, de la versatilidad de ella, como artista, corazones, joropo no es de razones, y esa es su mayor virtud, porque el joropo eres tú, que lo bailas y disfrutas, joropo no es para disputa, joropo es para sentirlo, este copo para, joropo no es para disputa, joropo es para sentirlo, aquí te regalaron este trabajo, para que lo sintiera, vivirlo, cantando con emoción, es que joropo soy yo, cuando comienzo a cantar el verso, voy a la tierra, porque me siento contenta, y hoy que me llaman la cuerda, lo demás importa poco, lo que importa es el joropo, y el joropo está de fiesta, lo que importa es el joropo, y el joropo está de fiesta, me encanta su interpretación, porque también la siente, son poco los artistas, los que logran conectar contigo, cuando están interpretando un tema, y eso también es un estudio, o sea, no crean que es fácil, hacerle sentir al público, lo que tú intentas interpretar, o manifestar a través de un tema, de una canción. Bello, bello, una respectiva parranda, mira como te está paseando, por otra temática, era de Colombia y Venezuela, lo que importa es el joropo, aquí como una manera de manifestar, de que no puede haber una rencilla, por nuestra cultura, para nadie es un secreto, que es una cultura venezolana, que viajó por los llanos venezolanos, y se direccionó a diferentes lugares, pero que evidentemente, es netamente venezolana, pero también de esta manera, manifiesta, la máxima representación, el país que haya adoptado, o que de una u otra forma, consuma también este producto, como música, como estilo, como género, y que le dé, el respectivo merecido, y homenaje a nuestra Venezuela amada, que es de donde nace esta cultura, de donde nace este hénero musical, donde muchísimos artistas venezolanos, y colombianos, también ayudaba a construirla, debemos ser egoístas, y esto es como para romper, las cadenas del egoísmo, en esta cultura venezolana, impecable, maravillosa, y que nos hace sentir, netamente representados. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Y esto lo puedo dejar un poquito más, porque no es una interpretación, o sea, no se escucha el tema, un cantante, o como si, por no me vayan a tumbar, el directo de este video, pero mira, el Joropo es una fiesta, diferentes interpretaciones, cada detalle pensado y analizado, muy, muy bien, jóvenes, niños, una fiesta, un compartir, una interpretación con bandola, con arpa, diferentes golpes, dentro de la música venezolana, por allí también se escucha, la sensación del golpe tuyero, hace diferentes transiciones, dentro de la música, la cortesía, la reverencia, el respeto hacia la música, la indumentaria, las apargatas, la exposición de los instrumentos, la caballeriza, no, aquí hay muchos detalles que, él dije allí, con el mapa de Venezuela, la pulserita de Venezuela, todo netamente analizado, y pensado para regalarnos un buen trabajo, y ahora el baile, nos regalaron el llano, la exposición de la imagen del llano, de los árboles, de la música, de la caballeriza, o sea, aquí todo está muy bien pensado, como para que, mira, aquí hay mucho más comida, o sea, como vamos a hacer más comida, para que la gente se vaya, con la mandíbula cansada, así, con esa misma reverencia, o con esa misma referencia, y analizaron este tema, este visual. El joropo está de fiesta, aquí dice, el joropo está de fiesta, Estefanny Seripa, Rodrigo Gallo, del Folclor Serpa, Voz y Bandola Serpa, Arpa, Caricenri Orozco, Mario Tineo, Cuatro Holman Chavarro, Maracas Heisen Bastida, Bajo Adrián Ariza, Popeye, Ingeniero de Grabación Mezcla y Masterización, Diego Hernández, Grabación DH Studio, Cumaral Meta, Video 50 Visual, Productor Musical, Serpa y Gallo, Verso y Melodía 2023, Locaciones, Escuela de Vaquería, Álvaro Muñetón, Cumaral Meta, La Terraza Verde, Jonathan De Luque, Villavicencio, Meta. Guau, guau, todos los detalles, este tema tiene todos los detalles allí. Este tema tiene todos los detalles ahí, expuestos para que nosotros pudiéramos apreciarlo y pudiéramos darle su respectivo valor. Esta fue la reacción de este tema de la maravillosa pureña Stephanie Serpa, El Joropo está de fiesta, que es un trabajo muy completo, muy complejo al mismo tiempo, diferentes interpretaciones, diferentes exposiciones musicales, también de baile, del llano, de la música, del cortejo, de la cortesía, de la música, es toda una obra de arte. Espero que vayan y le brinden muchísimo amor a este maravilloso trabajo de esta excelentísima cantante venezolana y leen sus maravillosos mensajes. Mi nombre es Vladimir León, mejor conocido como Blay Calambina, y no me voy a ir sin antes decirte que te suscribas, le das a la campanita, compartas y que nos sigas en Instagram como Calambina Show. Mi nombre es Vladimir León, mejor conocido como Blay Calambina, y esto fue una reacción más por aquí, por Calambina Show. Nos fuimos. ¡Pum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!